Música 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 Aleluya, aleluya, bendiga a los músicos, que no hacen mal a Dios, aleluya Música Música Quiero trabajar en tus caminos, mi señor, no quiero estar parado. Quiero crecer, quiero desgastarme en ti, y nuevas cosas de tu mundo descubrí. Música 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 de Dios. Les voy a decir algo. Dios está en este lugar. Y les voy a decir otra cosa. Yo no creo en las casualidades, sino creo en los propósitos de Dios. Y yo quiero presentarles a alguien en esta tarde. Una persona que dice, que dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Señor, tiene muchos nombres, pero tiene un nombre que es Rey de Reyes y Señor de todos los señores. No es cualquier cosa, pero fíjense, siendo el Rey de Reyes y el Señor de señores, Él no vino a ocupar un trono cuando vino a la tierra. Vino a ocupar una cruz. Porque te quería decir algo. A mi Cristo no le sujetaron los clavos. Le sujetaron tus pecados y mis pecados. Y saben, decía ayer nuestro hermano Perico que antes de la fundación del mundo, el cordero inmolado ya estaba predestinado. Antes que los cielos. Antes que la naturaleza. antes que los animales. Antes que las aguas. Antes que Adán y Eva. Él ya estaba predestinado. El cordero inmolado. Y saben, hermanos, Dios tuvo decisiones muy difíciles. Una decisión muy difícil después de que pecaron a Adán y Eva. Y dice la palabra del Señor que por cuando todos pequemos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y saben, los tuvo que expulsar del huerto del Edén. Fue una decisión muy difícil. Una decisión muy difícil para Dios a su gran amigo. Noé le mandó a hacer un arca y se tiró 120 años predicando. Tienen mi palabra de honor que es el peor predicador de la historia. No se convirtió un alma. Pero viva Dios. Amor su casa. Y saben lo que pasó. Que tuvo que destruir el mundo y se salvó Noé y su familia. Luego hubo otro hombre, Abraham, que le dijo, intercede por Sodoma y Gomorra. Y Dios tuvo que fulminar con fuego Sodoma y Gomorra. Fue una decisión muy difícil para Dios. Pero la decisión más difícil la dice en 3 Juan 16. Porque de tal manera amó Dios no se pierda. 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 No esté en la vida eterna. Porque Dios no quiere que te pierdas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no estamos comprados ni con oro ni con plata. Estamos comprados con precio de sangre. Y saben lo que somos para Dios. Lo quiero aquí a Mene. Nación Santa. Pueblo adquirido. real sacerdotio. Ill진a descocido. Y saben lo que somos. La luz del mundo. La sal de la tierra y su especial tesoro. Por eso yo quiero presentarte en esta bendita tarde a mi Cristo crucificado. que mi Cristo sabes a lo que vino a buscar lo que se había perdido estaba en la cruz y había los ladrones el de la izquierda y el de la derecha escucha bien perdonad, no eran ladrones la gente está muy equivocada en llamarles ladrones eran gente que luchaba contra el pueblo romano porque no, los que morían en la cruz escúchenme, eran por delitos muy graves estos eran gente que mataban a los romanos como, es difícil decirlo pero no tengo otra expresión para que lo entiendan ustedes ¿ustedes se acuerdan que hubo un grupo terrorista aquí en España que mataba a los españoles? pues igual eran esto, eran celotes y por eso los crucificaron pero hay uno hermano que le dice si tú eres Dios, sálvate a ti y a nosotros y le dice otro ¿no ves que Jesús es el Hijo del Rey? te voy a decir algo no sé cómo has venido no sé cómo te encuentras no sé si conoces a Dios o no lo conoces o estás alejado pero yo tengo el Dios de las oportunidades aleluya ¿saben por qué? porque en el peor momento en el peor momento Dios le dio la oportunidad de su vida ¿y saben lo que le dijo al ladrón bueno? de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso ¿saben por qué hermanos? porque hoy Dios hay algo que se ha olvidado de ti ¿saben de qué se ha olvidado Dios? de tus pecados los han derrado en lo más profundo del mar Dios a tus pecados tiene asnesia por eso en esta tarde vengo a presentarte que tengo al Dios de las oportunidades tengo al Dios de los fracasados tengo al Dios de los drogadictos tengo al Dios de los borrachos tengo al Dios de los ladrones tengo al Dios de toda aquella persona que se crea mala ¿saben por qué? porque Él no vino por justos sino vino por pecadores y en el peor momento de su vida le dio la oportunidad de su vida quiero decirte en esta tarde acércate a Dios conoce a Dios porque en Él está la vida eterna dale un fuerte aplauso a Dios y vamos a sacar miren hoy en medio de nosotros está un grupo del proyecto comunitario del barrio de Villaverde están ahí los han invitado Antonio nuestro obrero y uno se llama Toni otro Teresa otro Celina y otro Gustavo y si os queremos decir desde aquí bienvenidos que Dios los bendiga porque ellos nos van a ayudar y yo rogaría ahora por favor cierra tus ojos gracias Espíritu y la tu cabeza hoy entre nosotros tenemos una grata visita tenemos un obrero de la zona de Valencia y hoy voy a pedir a nuestro hermano Antonio el micro y no y que presente el culto gloria a tu nombre Jesús es que buena gana bien yo quisiera en esta tarde aprovechar el momento y dir a todos aquellos que pueda pon eso de pie sí amén y todos juntos nos vamos a poner delante de la febrero de gloria te vamos a pedir al único que pueda dar en esta yo sé que tú tienes que necesitar en tu corazón que todos hemos venido solo por una sola causa la causa es Jesucristo amén y que en esta tarde quisiera todos juntos nos pusiéramos en un pensamiento en un sentido yo vengo de Valencia y le di gracias a mi Dios de poder darme este privilegio de poder tener tantos varones tantos hombres de Dios delante de mi presencia la verdad que es un privilegio para mí el responsable y todos mis hermanos de Madrid le di gracias a mi Dios de poder estar aquí yo justamente con mi familia y de disfrutar juntamente de este culto tan maravilloso que hoy aleluya en el nombre del Señor Jesucristo Padre celestial este reunión si tú no estuvieras no tendría importancia Señor pero como tú estás aquí esta reunión gloriosa maravillosa esta reunión tiene importancia esta reunión hay milagros prodigios gloriosos porque tú la presides Señor en esta tarde le pedimos Señor que tomes control que tomes Señor a tu siervo el cual nos has usado en la palabra mis hermanos que van a cantar que venga Señor con una unción especial en esta tarde enguero a este pueblo Señor de tu bendición rica y de toda tu presencia maravillosa Padre vos todos estamos necesitados de ti Padre gracias por el privilegio que nos das en esta tarde de poder sentir tu presencia Padre y todos juntos te damos gracias en esta tarde en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo en un aplauso dejamos aplauso al Sino Buenos Aires y del Espíritu Santo se me arregla el corazón siempre goza el alma cuando pienso Señor que tú estás conmigo se me despierta el amor se me ilumina la vida y se me llena mi alma de delicia y de paz del corazón y de paz del corazón se me alegra el corazón se me alegra el corazón se me goza el alma cuando pienso Señor que tú estás conmigo se me despierta el amor se me ilumina la vida se me ilumina la vida y se me llena mi alma de delicia y de paz del corazón y de paz del corazón y de paz del corazón pero que nunca me faltes pero que nunca me faltes tú pero que nunca me faltes tú pero que nunca me faltes tú porque si no me muero porque si no me muero se me llena mi alma y ruega y ruega al Señor de la vida Señor Señor labrador divino visita esta vida que has plantado a ti llegará con el rocío de su amor y que la sabía de mí la corra por su interior para que demos fruto ¡Aleluya! Señor labrador divino visita esta vida que has plantado a ti llegará con el rocío de su amor y que la sabía de mí la corra por su interior para que demos fruto ¡Aleluya! 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 Padre Feel Padre Yo daré mi vida y daré mi sangre, para tenerlos conmigo de nuevo. Hijo, hijo, padre. Ese es mi papá, que cuando tengo tío en mi abraza, que cuando tengo sueños de balontera, a te sonar el alma. Ese es mi papá, que cuando tengo tío en mi abraza, que cuando tengo sueños de balontera, a te sonar el alma. Ese es mi papá, que cuando tengo tío en mi abraza, que cuando tengo sueños de balontera, a te sonar el alma. Te cambié por lo de esta tierra, te di la espalda y me fui de tu presencia. Y ahora ve, cuando tengo tío en mi abraza, pidiendo de verlo. Y cambiaste de tu casa. Te cambié por lo de esta tierra. Te di la espalda y me fui de tu presencia. Y ahora ve, cuando tengo tío en mi abraza, que cuando tengo tío en mi abraza, que cuando tengo tío en mi abraza, que cuando tengo tío en mi abraza. Te adoramos, hombre. ¡Aleluya! ¡El tío en mi bello! ¡Aleluya! ¡Gracias! Y ahora ve, cuando tengo tío en mi abraza. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Quiero sentirlo dentro del alma y por eso quiero gritar Te amo Señor, te amo Señor, te amo Señor, yo te amo Te amo Señor, te amo Señor, te amo Señor, yo te amo Díselo al Señor, si le ama díselo, te amo Cántale a Dios, adórale Mientras viva yo te amo Te amo Él es mi Rey 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 Quiero cantar con vida al Señor Él es mi Rey 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 En mi rey, en mi rey Aclamale, aclamale, aclamale Y a mí y a mí le perdonan Aclámale, 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 clemencia y pídele perdón. Aclámale, 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 aclámale. clemencia y pide la persona ¡Aleluya, gloria al Señor! ¡Aleluya, gloria al Señor! ¿Está muy alto, amigos, hermanos? ¿Colesta o algo? ¿Se escucha por ellos creas? Dios os bendiga, Dios es el Señor Hay un ambiente precioso ¿Estáis de aquí, hermanos, si os vienes? Estáis preciosos y preciosas Venga, hermanos Te adoramos a ti, Señor Jesús ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tengo algo que decirte Pero no serán mis labios Los que hablen y te digan Lo que quiero expresarte Si no serán mi silencio Y unas lágrimas de miel Que yo canto cada día Y las pongo a tus pies Y te entrego mi silencio Y todo mi secreto Lo que me gusta y no me gusta Lo que quiero y no quiero Y amarga en la espera Pero yo guardo silencio Esperando que me entregue Lo que tú y yo sabemos Silencio, silencio Entre lágrimas de miel Silencio Yo guardo silencio Silencio Entre lágrimas de miel Silencio Yo guardo silencio Silencio Entre lágrimas de miel ¡Aleluya! A veces, Iglesia del Señor Cuando Dios guarda silencio No quiere decir que Dios no esté contigo Porque cuando Dios te está tratando Él guarda silencio Cuando José Fue vendido por sus hermanos Él pudo decir desde el pozo Señor ¿Por qué estoy en esta situación? Si te soy fiel Pero si Dios le hablaba No se cumplió el trato de Dios Aunque a veces nos encontramos solos Pero dice la Biblia Que no es hombre para que mienta El hijo de hombre para que se arrepienta Yo estaré todos los días Contigo hasta el fin del mundo Le damos un aplauso al Señor A este Dios A este Dios que lo dio a todos nosotros Aprendí tanto silencio Que tengo mucho que callar Pero el silencio Pero el silencio habla y grita Nunca deja de callarse Quiero ser el rey de mi silencio Y el clavo de mis palabras Palabras que se lleva al viento Y no quieren decir nada Pero que dulce en mi silencio Cuando cae la noche escucho Sus latidos y no hablo De un solo movimiento Porque más de lo que debo Tampoco de lo que puedo Hace rato que doblarme Pero yo guardo silencio Silencio Entre lágrimas de miel Silencio Yo guardo silencio Silencio Entre lágrimas de miel Silencio Yo guardo silencio Silencio Es el lágrimas de miel Aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos a cantar la última alabanza Hermanos La penúltima Nunca se dice la última Y ya hermanos Dejamos paso al siervo Mi señor Que todos estamos deseando Escucharle Al hermano Necesitamos que Dios nos hable Queremos su voz Sus consejos Que nos hace falta Y que la palabra del Señor Corra en esta tarde Toque las vidas No solamente a nosotros Sino a los hijos códigos Y a la gente Quizás No sé si hay aquí almas Que todavía no ha aceptado el Señor Pero por medio De esta alabanza Dios te toque Por medio de la santa palabra A la vez el Señor ¿Vale hermanos? Venga Cuando queráis Aleluya Santo Dios ¿Me puedes dar un poquito De rever aquí dentro Por favor? Aleluya No Nada, 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 que nada puede dar el hombre a él. Solo Cristo derramó su sangre por salvar al pecado. Por un minuto arrepentido te lo perdonaré todo. Por un minuto arrepentido te lo perdonaré todo. Y es que tú eres mi roca fuerte. Te hace querer, ay cuántos días la amas. Aleluya. Te hace querer, ay cuántos días la amas. Ay qué bien me siento padre cuando estoy contigo. Te hace querer, ay cuántos días la amas. Y es que tú eres mi roca fuerte. Tú eres la calma en tempestades. Te hacen guerra, ay cuántos días la amas. Te hace querer, ay cuántos días la amas. Te hace querer, ay cuántos días la amas. Aleluya. Aleluya. Que mi alma que antes es el que yo tengo. Te pago el gran precio para salvarme, santificarme y hacer de mí un hombre nuevo. Dios es soberano y dueño que no desestima a nadie, su pensamiento profundo son más que lo mismo mares, su testimonio se alega en su sacrio para adorarle, recasa como su casa entra en la casa del padre. Aleluya, tú eres, tú eres el más grande. ¡Gracias! 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 Bueno, Iglesia del Señor, esperamos haberles hecho bien. ¡Amén! ¡Aleluya! Nuestra intención ha sido hacerles bien. Hemos hecho simplemente un ensayo, hermanos. Pero aquí, como no, no venimos a quedar bien con nadie, hermanos, esperamos, todos los hermanos que han participado, bendecirles en el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Amén! ¡Damos un aplauso y dejamos al siervo! ¡Amén! ¡Aplausos! 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 Bueno, la verdad, hermanos, todavía tenemos tiempo, tranquilos, porque lo tenemos contratado hasta las 12 de la noche! ¡Son las 15! Tenemos tiempo para que el siervo predique la palabra del Señor y lo haga conmigo. bien bueno decirle salvo vale mire y una vez una viuda que tenía dos blancas dice la palabra del señor que mientras uno echaba en lo que sobraba ella echaba lo que tenía yo no les voy a pedir todo que tienen porque no me lo daría claro pero una mujer gente que derramó un perfume de alabastro que valía el día de hoy era un denario 300 denarios serían 10.000 euros y yo les hago una pregunta a quien le dio más valor jesús a las dos blancas o al perfume que valía 300 denarios a los dos porque lo hicieron de corazón lo que hagas hazlo de corazón esto lleva una serie de gastos muy grande a mi iglesia si la puedo exigir mi iglesia todos los hombres de villaverde que echen cinco euros y aquellos que no visitan no les voy a pedir cinco sino les voy a pedir dos porque dios bendice al dado la ley así escúchenme esfuércense porque no están dando para los hombres y no están dando para dios así que ese coro que tengo maravilloso porque no hay otro es verdad es de mi palabra pero los veteranos como los llamo yo son mejores que mañana están ellos tengo el potencial más grande que hay en españa y ya con nosotros no hace falta presentación nuestro hermano pich y que dios le bendiga y esa ofrenda ofrenda ofrendero sí señor que adoramos el espíritu de dios no había no 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 al supremo llamamiento de nuestro salvador. Besos son cariños y ternuras de amor. Cantaré por la luz del día y el calor de tu mirada, el día de la vida, mucha vida en abundancia, yo cantaré a ti. Cantaré por tu luz que brilla, porque sé que tú me amas, el día de la vida, mucha vida en abundancia, yo cantaré al rey. Sé que tú me amas y me guardas, con tu amor invenso, cumplirá el mundo donde brilla más el sol. ¡Aleluya! 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 esto es buena señal. Hay quien se enfadaría, ¿no? Pues mira cómo me tratan, hijo mío, mira el caso que me hacen. Pero cuando no hay protocolo, ni hay presentaciones, eso quiere decir que hay mucha confianza y mucho cariño. Toda a mí ya no le presentan, eso quiere decir que no soy desconocido, que no soy el hermano de Sevilla o que soy hermano de Extremadura ni de Canarias. Soy el hermano Pichi, el que ya hace muchos años que estamos juntos. Yo sabía que se estaba haciendo esta campaña, lo digo para que lo sepáis, porque ya enteré del proyecto y sé que cada año pues lo hacéis. Y yo pregunté más o menos qué días se van a hacer y me dieron la semana. Bueno, pues yo esa semana, yo esa semana no la di de viaje. Yo esa semana la dejé en blanco. Porque yo sabía que tenía que venir. Y dejé los siete días libres, digo, el día que me llamen estoy ahí. Entonces, después que yo os di a día vosotros, empecé a repartir los días para los demás. He venido de una campaña terrible en Málaga, ha sido algo que no tengo palabras. Y bueno, deciros que me encuentro feliz de estar con vosotros, de veros, no hace falta que os diga nada. Y voy a intentar, intentar dejarme en las manos de Dios para que Dios me use. Durante años he salido de mi casa con la Biblia diciendo voy a predicar, hacer bien con lo que Dios me ha dado. Pero por circunstancias que ya os he explicado a muchos de vosotros, ha cambiado muchas cosas. Muchas cosas. En cuestión de dos o tres o cuatro años, me ha roto Dios cosas que las tenía metidas en la mente 40 o 45 años. Es muy fuerte. Pero Dios ha conseguido quitarlas y poner cosas nuevas. Y ahora cuando salgo de mi casa, ya no salgo simplemente con el motivo de que voy a predicar un mensaje. Y que la gente se disfrute, que es parte de él. Y que ustedes digan qué bonito mensaje o qué buen mensaje ha traído el hermano y que esto pues haya aplausos. Ya no vengo con ese motivo. Ya vengo con la idea y le digo a Dios, Dios me es testigo de mis palabras. Durante todo el día me voy pensando en la campaña y le voy diciendo a Dios, ¿qué vas a hacer esta tarde? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Aleluya! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No sé si me entiendes. Lo voy a decir. Gracias por la invitación de los obreros y del pastor. Gracias a Dios por veros. Gracias por estar aquí y gracias por permitirme Dios predicar. Pero lo que hoy quiero plantar aquí es lo siguiente. Este culto no simplemente es una invitación y es un predicador o es un cantante y es una multitud de personas. Este culto es un culto de planes, de propósitos y de tratos de Dios para la gente. Hoy Dios tiene cosas que hacer. Lo voy a repetir. Puede ser, lo que voy a decir, si os vais a asustar, pero yo lo creo y si no lo creyera no lo diría. Puede ser que toda esta semana y todo este lío y toda esta preparación de iglesia lo haya hecho Dios simplemente para salvar una casa o una. Puede ser. Yo no sé si tú lo crees, pero yo lo creo. Y dice una semana entera de ayunos, de oraciones, de preparaciones, de organización, de sacrificio, de clamor. Porque Dios a lo mejor quiere salvar una casa, quiere salvar un joven, quiere liberar una persona, quiere rescatar un corazón. Ese es el Dios que tenemos. Y ese es el Dios que vamos a presentar. He estado luchando con Dios para no traer este mensaje. Dios me es destino. Sabéis que nunca llevo nada. Y siempre me dejo llevar hasta el último momento. Todo el día tengo un mensaje en el corazón. Le he rogado a Dios. No prediques de mensaje, Señor. No por nada. Porque tiene un mensaje de campaña, de 20 minutos, media hora. Pero me ha dado Dios un mensaje. Un mensaje para ustedes. Al cristiano le va a hacer mucho bien. Y lo va a alertar. Pero si hay algo nuevo, algún apartado, este mensaje va a llegar hasta lo más profundo de su alma. Así que como tenemos un poco de tiempo, me van a permitir que os ministre, yo voy a intentar resumirlo. Pero hoy vamos a predicar una de las doctrinas básicas desde el principio de la iglesia hasta nuestros medios. El que tenga Biblia, quiero que abra conmigo. Hablan conmigo Primera de Pedro. Bendito tu nombre. Capítulo 1. Y como hay muy buen ambiente, voy a hacer unas exégesis en los textos. Capítulo 1, versículo 3 en adelante. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Pedro 1.3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Un aplauso para Dios. Amén. Si me permiten, los señores a esta forma de predicar me dicen hacer una exégesis. Una exégesis es, así te lo digo y así lo entiendes, coger una naranja, un limón, exprimirlo o apretarlo y sacar la naturaleza, la sustancia y la esencia de la naranja. Bueno, déjenme que coja estos textos y los aprete para sacar la esencia y la sustancia, para que ustedes reciban. Y voy a intentar ir rápido, pero hay cosas muy bonitas y voy a ir muy directo, sin hacer mucho rodeo. Dice la Biblia, tenemos una esperanza viva. Yo necesito vuestra colaboración para que esto no pierda un ambiente bueno. Yo quiero deciros que la iglesia no vive de sueños ni vive de ilusiones. La iglesia vive de esperanza. Amén. Lo voy a repetir, no vive de sueños ni de ilusiones, vive de esperanza. Amén. Aclárame, Pich, y eso. Dos palabras solamente. Gracias. Dos palabras. Mire, ¿quién de aquí? Estoy seguro el 100, no el 99, el 100, el 100 de todos los que estáis aquí y todas. ¿Habéis tenido una noche, un sueño, que os habéis despertado agitados, con taquicardia, llorando, con miedo, con temor, porque habéis tenido una pesadilla o un mal sueño de un niño que se ha perdido, de a lo mejor alguien que ha partido, de que te persiguen o que intentas buscar a un hijo, un nieto. Bueno, esos sueños desesperados que te tienes que levantar y con el corazón a 300, incluso muchos llorando, hemos tenido que beber un vaso de agua y tranquilizarnos. Pero digo la frase y así yo no doy vueltas. Cuando ya has vuelto en sí, hemos dicho, era un sueño. Ha parecido real, tan real, que has llorado, que has tenido miedo, que has tenido taquicardia. Lo has vivido tanto que has llorado por esa persona que has perdido o que ha partido o que lo estás buscando. Lo has vivido como si fuera real, pero no era real, era un sueño. Esto es un sueño. Y las ilusiones, pues qué te digo de ilusiones. Cuando un niño empieza a tener conocimiento, que tiene 3 o 4 años, ya prepara su carta. Y ya empieza a pedir allí a los reyes las consolas, los coches dirigidos, ya empieza a pedir las tablets, ya sabéis. Pero ese niño ya se hace un poquito mocito y ya empieza a mirar ya a una niña por ahí. Cuando empieza a tener 14 días, esa niña, aquella, la otra, ya sabéis, ¿no? Ya se compra su teléfono ya. Y luego ya después ese niño se saca un carnet. Y ese niño se casa. Y luego después tiene hijos. Y esos hijos crecen y quieren que crezcan bien y tal. Yo lo estoy resumiendo. Y ya se convierte ya en un padre que ya ha casado a los propios hijos. Y rápidamente quiere ser abuelo. Es la ilusión, quiero ser abuelo, quiero que tenga... Y ya tienes. Y desde que uno tiene 4 años hasta que tiene 80, 90, sigue viviendo con ilusiones. ¿Quién de aquí no? Una ilusión es un deseo. ¿Quién de aquí no tiene deseos? Quedaríais vosotras por cambiar todo el mobiliario de vuestra casa. Todas las cortinas, todos los sillones. Que os dieran un cheque para ir allí y comprar por las tiendas todos los vestidos que quisierais. Toda la cosa. Qué alegría. Y vosotros, pues un coche mejor, una furgoneta mejor. ¿Verdad? Bueno, cosas. Pero ahora, eso es verdad, pichi. Vivimos de ilusión. El hombre tiene ilusión y deseos. Pero vamos a hablar de la realidad. Aquí, aquí hay un problema. Es que los deseos no siempre se cumplen. Yo quisiera tener una casa más grande. Tengo un piso aquí. A ver, vale mucho porque está en un lugar de Barcelona bastante bueno. Pero hacerme caso que no vale un duro el piso. Tiene 50 o 60 metros, me parece. Como vengan cinco personas, no caben. Y yo quisiera, pero llevo 45 o 50 años allí en el piso. Y he querido cambiar. Entonces, como el niño que tiene 15, 16, 17 años, está roneando a una niña durante toda la vida y resulta que a los cuatro días se ha enterado que se ha comprometido con otro. A Dios ilusión. ¿Es verdad? ¿Os acordáis del eslogan aquel de la once que decía, es la ilusión de todos los días? ¿Os acordáis? Y iba cuatro de ciovenga por la noche, ni uno. Y al otro día, otra vez, la ilusión de todos los días. Pero ole, ¿qué fue de este mundo? Sí, yo pobre. No le tocó nunca, pero él tenía su ilusión. La ilusión no siempre se cumple. La ilusión no siempre se consigue. Por eso digo que el pueblo no vive de sueños. Ni vive de ilusiones. Se cumplirá, ¿no? Lo conseguiré, ¿no? Y ahora ya, no sos molesto. No digo amén, ni digo aplausos, no. Sigan ustedes hasta que Dios quiera. Pero ahora, ante esto sí que quiero que respondan conforme lo que tienen. No tenemos sueños, ni tenemos ilusiones. Este pueblo no vive de eso. Este pueblo vive de esperanza. La esperanza quiere decir, ahora te lo digo y tú dices amén, que en él, dice la Biblia, sus promesas, son sí y es amén. Te lo digo más claro. Lo que deseas, lo que anhelas, por lo que luchas, lo que estás buscando, no es un sueño ni es una ilusión. Es una esperanza que un día lo vas a conseguir. Nos vamos al cielo y vamos a heredar la vida eterna en el nombre del Señor Jesucristo. Apláudele a tu Dios con fuerza y alegría. Dice, tenemos una esperanza viva. Y tenemos, dice la Biblia, una herencia en los cielos para nosotros. Dice, para vosotros a la iglesia. Entonces, aquí tengo que hablar un poco de doctrina y prepárense. Dice, dice la Biblia, tenemos una esperanza viva. Y dice la Biblia, hermanos, y tenemos una herencia reservada en los cielos para vosotros. Vamos a ver, a ver. De las muchas causas, prepárense ahora todo el mundo. Por las cuales Cristo murió, yo tengo un mensaje de por qué murió Jesús. Y doy varias causas. De todas esas causas, hay una que es la que ahora vamos a hablar. Y como estáis así, de verdad que es increíble, porque parece un culto de 50 personas. Es verdad. Voy a soltar la frase y el que lo entienda, alabe a Dios. Dice la Biblia, porque es necesario la muerte del testador para dar valor a la herencia y que pase para los hijos. Lo voy a repetir, lo voy a repetir para que lo entiendas. Dice, es necesario la muerte del testador para que la herencia se abre y pase a los hijos y a las hijas. Y ahora, como a mí me gusta predicar para que la gente me entienda, un testador hace un testamento en un notario y ese testamento puede ser 10 años, 20 años, 30 años. Está allí. Él ha hecho su testamento y él ha repartido su herencia para sus hijos y para sus hijas. Pero ese testador, mientras vive, la herencia no se abre, sino que está allí. Pero llega el momento que ese testador parte y al partir, entonces el notario llama a los hijos y a las hijas. Y ahí se abre la herencia y dice, esta herencia pasa a los hijos y pasa a las hijas. Señores, tengo hoy que deciros que la muerte de Cristo no fue, hermanos míos, una mentira. Ni fue fingida tampoco, ni tampoco fue, hermanos míos, algo como un engaño. La Biblia dice que estando él en la cruz, desfigurado desde la cabeza a los pies, coronado de espinas, desgarrado, desangrado. Hermanos, ya no tenía ni semblante humano. Las espaldas abiertas de arriba abajo y todo en carne viva y a borbotones saltándole la sangre. Él miró al cielo y le dijo sus últimas palabras a su padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y agachando la cabeza, dice la Biblia, inspiró. José de Arimatea subió allí a la cruz y con algunos siervos lo descolgó y lo metió en la cuella cueva, en ese sepulcro nuevo, con una piedra de 400 o 500 kilos movidas por 15 o 20 hombres. Y sellaron, hermanos, la tumba. La muerte de Cristo no fue cinticia, no fue algo engañosa, no fue aparente. La muerte de Cristo fue real y fue verdadera. Él entregó su vida por nosotros y Él dio su vida por cada uno de los que están aquí. Pero tengo que daros una noticia. Cuando el testador muere, cuando Él es metido en el sepulcro, el notario del cielo, el Padre, hace un llamamiento a la iglesia y dice, el testador ha muerto, se abre la herencia, se abren las bendiciones, se abre la gloria, se abre las riquezas y pasa para la iglesia y para los hijos y para las hijas de Dios. Y hoy estamos diciendo aquí que hemos recibido una herencia, porque dice Pablo en Romanos, no tenemos espíritu de esclavitud, si no tenemos espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. Y si somos hijos, somos herederos juntamente con Él, de las riquezas y de la herencia celestial. ¿Cuántos dicen un amén fuerte para el Rey? ¿Me acompañas ahora lo que te voy a decir? Perdonen si hay lutos, perdonen si hay alguna persona que tiene hábitos, pero tengo que deciros esto, detrás de toda herencia siempre hay lágrimas, detrás de toda herencia siempre hay penas, detrás de toda herencia siempre hay lutos y hay lamentos. ¿Por qué? Porque para qué quiero recibir dos pisos, o un local, o un dinero, o unas joyas. Yo prefiero mejor el testador que esté vivo, que no la herencia que recibo. Y si me dan a cambiar, aunque tenga que vivir en una chabola, pero quisiera mejor el testador que el testamento, porque yo quiero el testador, pero el testamento es algo que el testador te deja. Y por eso, cuando hay una herencia, hay pena, y hay tristeza, y hay agonía, y hay lamento, y hay hermanos de presión, pero a ver iglesia ahora, pero hoy tengo una noticia, que ha pasado algo raro con la iglesia, es que ha recibido una herencia, pero la iglesia no tiene pena, ni la iglesia está en la angustia, ni la iglesia tiene depresión, ni la iglesia está de luto. Y yo digo, ¿por qué? Porque si ha recibido una herencia, porque si el testador ha muerto, es verdad, pero tengo una noticia, cuando lo enterraron, lo dejaron allí, y pasó un día, y pasó dos días, pero el tercer día, María Magdalena vino pegando gritos, y vino diciendo, la piedra ha sido removida, vente conmigo, y salieron Pedro y Juan corriendo, y cuando llegaron al sepulcro, Juan no se atrevió, pero Pedro entró, y le dijo Juan desde afuera, ¿qué pasa Pedro? Y dice Pedro, está el lienzo, y está el sudario, pero el cuerpo no está, preguntemos a las mujeres, y ellas dijeron, un ángel desde la piedra, los he dicho, ¿por qué buscáis? Entre los muertos, al que vive, para si hambre. A ver qué hacéis ahora, él no está aquí, por eso, la iglesia no tiene pena, porque tenemos la herencia, y el testador, que está vivo. ¿Os gusta esto? ¡Aleluya! He dicho, hacer un exégesis, estamos haciéndola. Dice, tenemos una herencia, incontaminada, incorruptible, inmarcesible. Atención, reservada, en los cielos, para vosotros. Aleluya! Lo voy a repetir, es que me encanta. Tenemos una esperanza viva, tenemos una herencia, y dice Pedro, terminando, y tenemos una reserva, en los cielos, para vosotros. Miren, para que entiendan, a mí me gusta que la gente me entienda, por eso uso mucho el ejemplo. Vuestro pastor, hace, como seis o ocho días, o diez, él me envió, algo, que yo, os lo voy a enseñar, ahora mismo. y así lo entienden. Aquí está. Sé que desde ahí, no lo vais a ver. pero aquí veis, unas cosas azules y blancas. ¿Sabéis qué quiere, qué es eso? Una reserva. Esto es, el pasaje, para el día cinco, que vuelvo para Barcelona. Me lo enviaste hace unos días. Para mí, para mi compañera. Y aquí dice, tal compañía, a tal hora, en el coche tal, y la silla, o la butaca número tal. Oye, estamos en treinta. Esto es para el día cinco. Pero yo ya, el día cinco, en ese tren, ya tengo un lugar reservado. Y tengo una cien, ya tengo, ya, no sé, no lo habéis entendido. Que no ha llegado aún, el día cinco. Pero yo ya tengo ya, mi lugar reservado, mi asiento reservado, en el coche. Y cuando se os diga esto ya, a ver qué hacéis. Dice, tenéis una reserva. ¿A dónde? Dice, en el cielo. En el cielo, para vosotros. Y sabéis lo que, ayer me hizo mucha gracia, porque estuve en Antequera, en una iglesia, que me llamaron después de la campaña, y cuando llegué, cuando llegué, di el DNI, y me dijeron, ¿tiene usted aquí, la habitación? Digo, vale. y tiene también la comida. Fui a pagar y me dijeron, no, no, está pagada también la comida. Digo, vale, gracias. Y esta mañana me he levantado, a las siete de la mañana, y he venido, en el tren, desde, de Antequera para aquí, y, cuando, me he comido un desayuno, a las siete de la mañana, he pedido una botella de agua, y digo, ¿qué se debe? Y él dice, ¿tiene la habitación? Digo, sí, la doscientos uno. Dice, no, no, ya está pagado. Pero también el desayuno, sí, hay media pensión, hay desayuno, hay comida, y hay alojamiento. Y, y cuando salía, he pensado, digo, tengo la reserva, y todo pagado. No he pagado la comida, no he pagado la cena, no he pagado el almuerzo, ni una botella de agua grande, que he cogido, también me han dejado pagada. Está todo pagado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No sé, no lo entiendo. ¡Aleluya! Cristo estaba muriendo en la cruz, y estaba ya pagando, y le ha pagado otro. Ya no tenéis que pagar nada, no tenéis, no tenéis que pagar nada, no tenéis que hacer nada, no tenéis que hacer nada, no tenéis que pagar nada. Él lo ha hecho todo, Él lo ha pagado todo. Y, aquí vamos a hablar, un pequeño punto, que va a hacer bien, porque, ¿quién de aquí, no piensa a veces, es difícil el camino? ¿Quién de aquí no piensa, llegaré o no llegaré? ¿Quién de aquí no piensa? A veces fallo, y a veces tengo problemas, y a veces, y vamos a hablar, claro, porque hay un ambiente muy especial. Y ya que está esto filmándose, y saliendo por todo, quiero que se entere España de lo que voy a decir. Soy, literalmente, y no me da vergüenza decirlo, un enemigo del calvinismo. ¡Aleluya! Lo digo para que toda España se entere y se entere todo el mundo. Y podéis decirlo, el hermano Pichi es un enemigo de la doctrina calvinista. Porque no tenemos un Dios caprichoso ni injusto, y aún no lo salva y aún no lo condena porque él le da la gana. Este no es el Dios que se presenta a la Biblia. La Biblia dice que Dios desea que todo el mundo sea salvo, y la Biblia dice, a ver qué hacéis ahora, que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino envió a su Hijo para que el mundo fuera salvo por medio de su Hijo. Por lo tanto, no creemos en una redención limitada, señores. Cristo no murió por unos pocos, Cristo murió por toda la humanidad. Los que estén de acuerdo digan amén para Dios. Y que no me interpreten lo que la Biblia dice, porque no os recibo a nadie que estáis aquí que cuando la Biblia habla que vosotros me quedáis dando una explicación de lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice, tú te callas y yo también me callo. Porque no se puede interpretar lo que ya la Biblia habla. Y la Biblia dice, Dios quiere que sea que todos se salven. Es que esto no es que no se salven. El deseo de Dios es que todo el mundo sea salvo. Lo que pienses no me importa. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Por qué dices esto, Pichi? Porque lo que voy a hablar ahora no quiero que levantéis un mal pensamiento. es que es verdad. Pero también es verdad que en posición estamos en el cielo, según dice Pablo. Si pilláis esto, no doy vuelta. Dice Pablo, en Efesios, estamos sentados juntamente con Cristo, compañeros, en los lugares celestiales. Amén. Aleluya. Pero Pablo decía a la iglesia, cada día muero. Amén. Amén. Cada día muero. Cada día muero. Se levantaba por la valla y decía, venga Pablo, que te tengo que enterrar. Y cogía su humanidad y sus deseos y los enterró. Y al otro día, muero. Y al otro día, muero. Hizo tantos entierros suyos, Pablo, que llegó el momento que dijo, ya no vivo yo. Ya vive Cristo. Y la había enterrado tantas veces humanidad que ya pegó el grito y dijo, ya no vivo. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir con esto que Pablo, por una parte, estaba sentado en los lugares celestiales y en otra parte estaba muriendo cada día. Eso quiere decir la posición y la condición. La posición, estamos ya salvos, somos iglesias, somos... Pero la condición es que estamos en este mundo en un cuerpo con defectos y con fallos, con caídas, con problemas y con luchas. Entonces, tenemos las dos partes. No hay falta eso. La Biblia lo dice y todo el mundo lo sabe. Ahora, atención, ante el pasaje y ante el viaje y ante nuestra humanidad, a veces tenemos días malos, tiempos malos, tiempos contrarios, problemas, pero también voy a decirlo, si estáis de acuerdo, aquí tengo muchos ancianos, hombres de Dios que respeto mucho y que los amo y quiero que, de verdad, que los selléis si lo queréis también y si no, pues no digáis nada. pero yo creo que si la salvación dependiera de nuestro esfuerzo, hermano, Juan, hermano, Chele, Basilio, hermano, Pili, hermano, Rafa, Pienso que si fuera por nuestro esfuerzo, pienso que no llegábamos bien. Lo siento mucho. Si dependiera de tu oración y de mi oración, de mi ayuno, de tu ayuno, de tu fruto, de mi fruto, no llegábamos. Pero ¿sabéis lo que dice la Biblia? Por eso he dicho vamos a hacer un mensaje y dice, pero tranquilos, porque vosotros sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. ¿Qué quiere decir con esto? Simplemente quiere decir que hay un poder que Dios ha dado a cada uno para que sigamos andando y lleguemos a estar. No quiere decir que Dios te obliga, no quiere decir, hermanos míos, lo que hablamos de una perseverancia, hagan lo que hagas, que vas, no, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que yo le dije, declarame un concepto de la gracia para que yo se lo diga a tu pueblo y ellos lo entiendan y me dijo, te lo voy a hacer fácil para que lo entendáis todo. Cuando pongas los pies en el suelo cuando te levantes por la mañana, levántate con la idea de amarle, de servirle. Amén. De quererle, de adorarle, de hacer el bien, de no pecar. Esto es lo que tienes que hacer. Pero si en ese transcurso de tiempo tienes un fracaso o tienes una mancha o tienes un problema, haz algo. No, no te revuelques ni te lances en los brazos del diablo ni vuelvas otra vez al mundo sino que está escrito en la palabra. Estas cosas os escribo para que no pequéis. El mandamiento es no peque nadie pero si alguno ha fallado, alguno ha fracasado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y te voy a decir algo y aquí sí que quiero luego un aplauso y algo fuerte. Y si alguien se ha fallado y si alguien ha caído y si alguien ha fracasado, esto para mí fue una revelación porque yo nunca lo había escuchado detrás de un púlpico, ni lo he leído tampoco en un libro, ni lo pensé siquiera cuando lo dije. Me salió directamente y yo mismo me asusté y ¿sabéis qué es? Es que me dijo Dios cuando pequéis y falléis y fracaséis jamás agachéis la cabeza ante Satanás, jamás estáis avergonzados ante el demonio. ¿Sabéis por qué? Porque me dijo Dios ante el único que tenéis que agachar la cabeza y tener vergüenza es ante vuestro Padre Celestial. ¡Levanten el diablo nunca! Y ahora a ver qué os parece cuando el diablo te dice has fallado y has fracasado y has caído y mira te has manchado perdón en la expresión mira cómo estás de un príncipe rodeado de cerdos y en el medio de barro pero levanta la cabeza y dile demonio tengo que decirte algo cuando él me llamó él no se equivocó conmigo él no me llamó perfecto ni me llamó con alas ni me llevó con limpieza ni me llamó santo si no me llevó pecador criminal asesino tramadito borracho pero a pesar de mis maldades a pesar de mis fracasos él me amó por eso es verdad que he caído he fallado pero me voy a la cruz porque está escrito la sangre de Cristo limpia del oro tener tranquilidad y tener fe no vais solos aleluya cuando diga esto damos un aplauso y pasamos a la otra si es que te ha dejado Dios todo y el hecho es que no sé si voy a llegar y dice mira para que no tenga ningún problema el Espíritu Santo va a estar dentro de ti ya callaros callaros ya y no hableis ya Dios ha hecho templo y está el adén bueno dice sois guardados permítanme cuatro o cinco minutos para esto hasta cuarenta a ver jamás hubiéramos pensado que en cinco años hermano Taco el mundo estaría como estamos en el 2021 si tú y yo Tino hacemos un pronóstico ni nos asomamos a un 10% después de pasar la pandemia que gracias a Dios parece que la mente es muy muy sabia y parece que como fue un sueño que no lo hemos vivido gracias a Dios porque cada vez que lo recordamos a mí me pasa yo cuando tengo que tocar algo y me viene algún recuerdo ¿os acordáis? cuando empezó simplemente a los dos meses Nueva York Londres Tokio Madrid Buenos Aires Río de Janeiro Roma París Londres literalmente ni la visión más grande ni la película más fuerte apocalíptica hubieran podido dar la visión de lo que estábamos viendo no había nadie literalmente era la imagen del fin del mundo los animales por las calles los osos los ciervos los jabalí los bichos porque como no había nadie ni coches ni personas andaban por las ¿os acordáis? quiero desde aquí deciros que para que el ser humano entienda lo que es que se ríen del fin y que dicen que no pasa nada un virus invisible puso en jaque a la humanidad a los gobiernos a los militares a los científicos a las potencias un virus que no se vía en jaque ¿sabéis que este tiempo ha alertado al ser humano y le ha hecho despertar y ha dicho cuidado que en cuatro días puede desaparecer todo y aquí tenemos la respuesta como la cosa siga como sigue porque no voy a entrar aquí porque esto sería muy largo pero solamente os voy a resumir estamos en el tiempo auténtico que a lo bueno le llama al malo y a lo malo le llama al bueno estamos en el tiempo que lo decoroso la honra el respeto lo tradicional lo básico lo limpio lo puro esto es desechado anticuado esto es de la prehistoria y ahora quieren la innovación el libertinaje las cosas extrañas la palabra matrimonio ya no existe casi ya no es la unión de un hombre y una mujer ahora son dos hombres dos mujeres una mujer con un con un hace poco salió una entrevista que era yo digo es que no puede ser tenía literalmente era literal tenía un muñeco vestido y se había casado no es que estaba con el muñeco y que lo tenía ahí en su casa y se entra no no es que se había casado con el muñeco ¿qué pasa? ¿qué les pasa? las personas es el mundo ¿habéis visto lo que ha pasado ahora con las olimpiadas? sí la manifestación satánica han tenido que pedir perdón han pedido perdón porque el mundo se ha levantado porque han hecho un sacrilegio con la mesa del señor y con la con aquel cuadro de la santa cena y ahora han pedido disculpas pero y el mundo se ha levantado contra eso quiero decir que estamos en este tiempo y así como ustedes os voy a explicar de cuatro cosas miren tal como está la cosa en un momento como este que tenemos dos guerras activas la de Rusia y Ucrania y la de Israel entonces el mundo está como está el gobierno podrido los gobiernos podridos con fulgación de naciones hay problemas políticos hay cosas muy raras que están pasando de aquí a poco posiblemente en un momento como este hay cosas muy raras que están pasando de aquí a poco posiblemente en un momento como este si todo su trono su poder y toda la gloria que tiene a la bestia quiero decir que así como el padre le ha dado todo poder a su hijo Satanás le dará todo poder al anticristo el representante más grande en la historia del propio demonio en la tierra será el anticristo ni ha habido ni habrá jamás quiero deciros que en ese tiempo voy a resumir habrá guerra habrá hambres habrá muerte la Biblia dice que por una barra de pan trabajará un hombre todo un día caerá granizo que cada trozo pesará vento 25 kilos estrellas contaminarán las aguas contaminarán los ríos habrá mortandad la Biblia nos enseña que habrá un terremoto a nivel mundial que será sacudida la tierra escúchame la Biblia nos enseña que el cielo creo que es esa profecía se enrollará como un pergamino y la tierra temblará como un borracho hará un terremoto de una intensidad tan fuerte que dice la palabra islas enteras serán tragadas y naciones enteras desaparecerán de la topografía mundial porque los sudamis cubrirán hermanos y cambiará la tierra para siempre por ese terremoto que sacudirá la tierra lo que voy a decir lo podéis ver está escrito de este cielo Miguel tendrá una batalla con Satanás y sus ángeles y dice la Biblia hermanos míos y Miguel y sus ángeles lo derrotarán y lo lanzarán a la tierra y dice la expresión y Satanás viene con odio viene con ira sabiendo que le queda poco tiempo pero del abismo se abrirán y subirán millones de demonios atacar al ser humano y atormentar al hombre y a la mujer será tanto el dolor de esos días y habrá tanta angustia que dijeron los profetas del antiguo testamento que nunca jamás hubo ni habrá dolor como entonces esto es lo que va a suceder en los días que tiene que venir ese personaje y eso se llama en la Biblia la gran tribulación y si yo hoy te predico de la gran tribulación en la intensidad que tienes os doy mi palabra que la mitad de personas que estáis aquí esta noche no dormís porque no podéis imaginaros el mal que va a venir a la tierra y el mal que va a venir a este mundo pero tengo una noticia para ustedes y la noticia es que está escrito hablando el señor a la iglesia de Filadelfia y no me refiero a nuestra denominación sino a la Filadelfia del primer siglo y le dijo el señor escúchame Filadelfia sé que tienes pocas fuerzas pero tienes dos cosas que me gustan la primera es que no has negado mi nombre y la segunda sé que tienes pocas fuerzas pero tienes dos cosas que me gustan la primera es que no has negado mi nombre y la segunda y tú guardaste mi palabra yo hago un trato contigo yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir puede el pueblo decir un amén fuerte amén me permitís solamente un detalle a ver que os parece con quien está hablando Cristo Rafa está hablando con la iglesia Filadelfia y le está diciendo no tienes fuerzas eres débil guardas mi paz está hablando con ella pero que le dice dice escúchame yo te guardaré a ti a la iglesia de la hora esta hora en griego es del tiempo de la prueba que ha de venir sobre despacio lo digo los moradores de la tierra si está hablando con Filadelfia no hubiera sido normal que lo ha dicho a venir sobre vosotros hijos míos prepararos pero dice vamos a ver a ti te guardo y para ellos vienen a ti te guardo y para ellos vienen a ti te guardo y para las naciones vienen ¿lo estáis entendiendo? ¿lo estáis entendiendo? esto se llama señores guardo y cuando yo os diga esto prepárense porque lo voy a mostrar con la Biblia escúchenme hay dos formas de guardar las formas de guardar es guardar dentro de y hay otra forma es guardar sacándote de lo voy a repetir guardándote dice la palabra te guardaré y ese guardaré puede tener dos formas de hablar es te guardo dentro de o te guardo sacándote de pero es que cuando el Señor habla a Filadelfia hay una preposición griega que es una e y una k de kilo y este no es te guardo dentro de si no es te guardaré sacándote de es fuera fuera habló conmigo un teólogo que creía en la tribulación y ya medio enfadado me dijo es que mira es que aquello y le dije mira lo que te digo cualquier neófito o cualquier nuevo o cualquier estudiante le permito que piense que va a pasar la tribulación y que piense de que a lo mejor va a pasar esos momentos pero a ti no te lo puedo permitir porque tú conoces el griego y conoces el hebreo y sabes que la preposición no es guardar dentro de sino es guardar sacándote de y si me pones ejemplos venís y haced lo que queráis pregunto y contestáis con aménes ¿pasó Israel 40 años en el desierto? ¿lo guardó Dios? pero estuvo en el desierto ¿entraron aquellos tres hebreos en el horno de fuego calentado siete veces más? ¿lo guardó Dios? ¿los tocó el fuego? ¿pasó una noche Daniel rodeado de leones? ¿le hicieron algo? ¿lo tocaron? ¿lo mordieron? eso es guardar dentro de ahora Pichi muéstrame el guardar sacándote de coges los ángeles le dicen ven los tus hijas tu mujer fuera corre y escápate que va a caer al juicio y le dice Agote escúchame hay una pequeña un pequeño monte y una pequeña altea por favor deja que lleguemos no vaya a ser cosa que la justicia nos alcance y el juicio de Dios nos alcance mientras vamos de camino y el ángel le suelta una frase dice no se os preocupéis que hasta que no lleguéis a zoar no va a caer el juicio esto es sacar fuera de esto es sacar fuera de Noé que hablaba los hermanos Noé hablaba el pastor tuvo que pasar el diluvio tuvo que hacerse el arca y tuvo que estar sin embargo hermanos míos Enoch un poquito antes fue arrebatado y Dios se lo llevó lo estáis entendiendo esto quiere decir que hay algo y lo que hay es hermanos que Dios está hablando de esta forma y lo que está diciendo es te guardaré fuera de y que quiere decir fuera de como no voy a dar vuelta si quiero ir directamente estos señores se encuentran en un texto que el apóstol San Pablo dice y ahora lo voy a aclarar el texto y lo voy a abrir en canal prepárense ustedes dice la palabra no quiero que ignoréis acerca de los que duermen como los del mundo que no tienen esperanza si creamos que Jesús murió y resucitó también Dios traerá con Cristo a los que durmieron en él palabra de Dios es esta prepárense ahora el Señor mismo descenderá de los cielos los muertos en Cristo resucitarán primero y aquí va la palabra esta es la que vamos a tocar y los que hayamos quedado los que estemos aquí seremos arrebatados escucharme dicen la palabra el arrebatamiento el arrebatamiento es una doctrina del 1800 el arrebatamiento es un sueño de no sé quién el arrematamiento es una doctrina nueva cuando yo lo diga ustedes digan lo que dice la Biblia pero con fuerza dice Pablo los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos arrebatados ¿cómo? arrebatados y él lo dijo lo dijo Pablo no es nueva la doctrina del arrebatamiento y a Pablo la predicó y la predicaba y la enseñaba y la pregunta es ¿nos puedes explicar Pichi lo que es palabra arrebatamiento? la palabra arrebatamiento es muy difícil de interpretar porque en griego quiere decir arpazo y la palabra arpazo en el significado es muy difícil a no ser que Dios te ilumine porque la palabra arpazo o arrebatamiento quiere decir lo siguiente ejercer fuerza con violencia o violentamente sobre algo o sobre alguien ejercer fuerza con violencia sobre algo o sobre algo arpazo ahora yo Basilio como explico y como explicas tú y vosotros ejercer fuerza con violencia sobre algo sobre alguien en el arrebatamiento ¿qué hacemos? yo dije como explico pero Dios es que a mí conmigo trata así ¿vale? a mí me trata muy sencillo lo digo de corazón aunque predico profundidades pero me da cosas muy sencillas y sabéis lo que yo vi y así os lo digo ya veréis como sin explicar vais a responder vosotros me enseñó un edificio en llamas que se estaba quemando y dentro me enseñó una mujer y un niño que pegaban gritos y me enseñó unos bomberos que entraban y que entraban golpeando con hachas y rompiendo puertas ejercían fuerza y violencia y cuando llegaron allí Basilio no hablaron ¿cómo está? y respirar no, no, no las engancharon las montaron en el hombro y las sacaron en el medio de ruinas de caídas y de fuego y cuando alguien se está ahogando no van a decirle mira escúchame relájate no te preocupes te doy un tranquimacín o te doy un diez de pan y tú ahora no, no lo cogen de los pelos o lo cogen del brazo o lo cogen de los hombros y lo arrastran como pueden o cuando alguno se va a caer de un precipicio no dicen mira tú tranquilo serena te medita tú deja la mente libre y respira y respira profundamente no lo enganchan de los pelos o de los hombros o de la ropa y lo tiran y lo sacan y esto es ejercer con violencia esto es ejercer fuerza con violencia sobre algo o sobre alguien y la pregunta que yo me hice es señor ¿y qué tiene que ver todo esto con el arrebatamiento? ¿qué tiene que ver? y me dijo muy fácil porque todas esas personas que te he mostrado son personas que estaban en peligros de muerte el que estaba allí con el fuego el que se iba a caer por el precipicio o el que se estaba ahogando en el mar y como estaban en peligro de muerte se usa la palabra arpazo ejercer fuerza violentamente sobre algo o sobre alguien y yo le dije ¿y la iglesia? ¿qué tiene que ver? y me dijo muy fácil es que el mundo ya va a explotar es que está el mundo a punto de acabar y como hay la iglesia en el medio y está en peligro yo la arrebato y me la llevo Maranata Cristo viene Dios mío Maranata Cristo viene Él viene Él viene Cristo viene Él viene ¿cuántos creen que Él viene? levanten su mano y los que la esperen digan una vez fuerte a su nombre miren déjenme que termino rápido termino ya porque ya llevo mucho tiempo y tengo que hablar mucho y no quiero hablar nada ya creo que ya es bastante dice la Biblia que el Señor traerá con Él a los que durmieron en Él no voy a repetir el Señor traerá con Él a los que durmieron en Él no sé cuántos de aquí han tenido hermanos míos el problema de que un ser querido se le ha ido pero yo hiciera una palabra durante toda mi vida y creo que muchos lo habéis dicho a mí Dios me corrigió no es que quiero corregiros a todos pero yo desde entonces ya no lo voy a decir más me dijo nunca digas que has perdido un ser querido y yo me quedé así muerto porque yo le he usado toda la vida esa expresión y yo dije Señor es una forma dice no es que no podéis decir que perdéis un ser querido porque cuando algo se pierde si se pierde no se sabe dónde se pierde y si se pierde no sabe dónde está y si se pierde no sabe cómo está y si se pierde no sabe si lo vas a recuperar pero vosotros no podéis decir que el ser querido que se fue no se podéis decir porque sabéis dónde está sabéis cómo está sabéis con quién está y lo vais a recuperar decir que se ha adelantado que se ha separado que ha partido que se la ha llevado el Señor perdido no volváis a decir porque no los perdemos no los perdemos de verdad que estoy estoy emocionado está un hombre en una habitación metido llorando perdónenme sin asearse sin peinarse sin comer el niño está enfermo y está clamando a los pies de la cama el niño parte y se juntan los siervos y le dicen quién le dice a David que el niño ha partido seguramente que entre los siervos tendrían uno de más confianza y le dirían ves tú yo por qué ves tú ves tú que eres el más cercano eres su brazo derecho ves tú y se acerca temblores y le dice señor rey el niño ha partido ahora el siervo está preparado sinceramente lo digo a mi forma los médicos ahí preparados la gente preparada por qué se está muriendo y cuando está enfermo está allí en agonía le dan la noticia y esperan pero se levanta David y dice traerme ropa prepararme un baño darme de comer se asea se peina come los siervos no entienden nada y le dicen señor no entendemos esto el niño estaba enfermo ha llorado no ha comido no ha cebido no te ha escuchado no te ha escuchado no has te decimos que ha partido y te aseas comes te vistes como es eso David los mira y lo que os digo le dijeron os digo él ya no puede venir David los mira y lo que os digo le dijeron os digo él ya no puede venir y le digo si desde el cielo tú puedes dar la orden y la iglesia subir que necesidad tiene de venir y quedarse aquí en el cielo y llamar a la iglesia es raro porque puede decir iglesia sube y la iglesia sube pero esto aparte que tiene una ceremonia y una costumbre que es una costumbre hebrea que cuando el novio venía a anunciar la boda se paraba en una montaña y tocaba una trompeta y cuando la novia escuchaba y la casa del novio salía la novia con las mujeres y la familia dándole recibimiento al novio que venir entonces esto tiene que ver con esa costumbre pero aparte que os parece si os digo que le da tanta importancia a su novia que no la llama desde el cielo aunque puede sino que viene a buscarla viene a ver es que es un caballero es elegante vengo a buscar a la novia amén vengo a recogerla porque él viene a presentarse a una iglesia pura santa sin mancha y sin contaminación y dice la palabra de Dios el Señor traerá con él a los que durmieron en él lo voy a repetir los trae con él a los que durmieron en él los trae con él a los que durmieron en él así que si tenéis que ir al cementerio ir y si tenéis que poner flores ponerlas y si tenéis que limpiar las tumbas limpiarlas pero no os olvidéis que no están en el cementerio ni están en las tumbas están con él en el cielo y cuando el Señor venga el Señor los trae ¿cuántos dicen amén para Dios? a su nombre y dice la palabra que cuando llegue habrá la iglesia en dos formas y en dos fases a mí esto me vuelve loco una iglesia que está con el alma y el espíritu pero su cuerpo se ha quedado en el sepulcro y otra iglesia que está caminando en la tierra en todas las naciones son la iglesia en dos partes una aquí y otra que viene para recibir su cuerpo y dice la palabra de Dios prepárese ahora Villaverde y termino dice la palabra no quiero que ignoréis acerca de los que duermen dice la Biblia no todos dormiremos pero todos seremos transformados dice la Biblia porque hay muchos debilitados y enfermos y muchos duermen y dice porque el Señor se apareció a muchos lo cual ya muchos han dormido y cuando habla de la muerte de un creyente siempre le dice está dormido y yo decía ¿por qué Señor? ¿por qué dices dormido? y me dijo porque un muerto escuche lo que escuche suceda lo que suceda pase lo que pase el muerto está muerto pero el que está dormido al sonido de una alarma al sonido de una voz al sonido de una copia el que está dormido se levanta Dios mío te lo digo en el cementerio hay dos clases está el dormido y está el que está muerto al sonido de la trompeta lo suerto en Cristo te lo asucinará oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria el viana el viana santo sí sí seguir 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 aleluya el amado viene 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 el amado viene 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 ¿lo crees? díselo 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 el amado viene 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 vamos díselo Cristo viene Él viene Él viene Cristo viene tomen asiento que terminamos yo anoche como todos mis viajes cuando me voy a ir ella me me plancha las camisas los pantalones y yo empiezo a recordar me llevo un gel me llevo un cepillo el cargador un perfume y repaso repaso no faltará lo coloco lo pongo en la maleta o en el bolso y ya lo dejo allí encima de la mesa al lado de la puerta y por la mañana un par de horas antes voy al avión al aeropuerto o voy a la estación dejo allí la maleta y me tomo un café tengo el billete preparado tengo la maleta y me estoy tomando un café estoy esperando que venga el avión o que venga el trao tengo la maleta y me estoy tomando un café estoy esperando que venga el avión o que venga el trao tengo la maleta y me estoy tomando un café. Estoy esperando que venga el avión o que venga el avión o que te pide a abril a las paletas. Las paletas preparadas. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos. Bienaventurado el siervo y la sierva que cuando el Señor venga lo halle. Tengo que hacer un llamamiento. A ver. No, es que, a ver. Lo que no podéis es poner hasta allá y hasta allá al lado y para allá y dejar este sitio para un llamamiento. Villaverde. Tú, Basilio, ¿qué? No dices nada. ¿Qué vamos a salvar? ¿A 10 personas? ¿O 15? Esa es la fe. Esa es la fe que tenéis. ¿No creéis que esto se va a llenar? ¿No creéis que va? Entonces ya podéis levantaros y empezar ya a dejar espacio para que la gente se salve. Y la gente se reconcilie. Así que poneros para atrás para donde queráis. ¿Hacer espacio lo sugieres? ¿Habéis visto lo que es la confianza, no? ¿Eh? Esto no lo hace no lo hace nadie. Esto lo hace cualquiera de aquí lo cogen y lo empaquetan en el tren y lo tiran para su tierra. Pero esto es la confianza, ¿vale? ¡Aleluya! ¡Él viene! ¡JESÚS viene! ¡JESÚS viene! ¡JESÚS viene! Como sabéis, ya por el otro año de lo que está pasando ahora en este tiempo, en las campañas, Dios me ha aprendido a no insistir. Yo antes insistía mucho, ahora no insisto nada. Porque quiero que sea el Espíritu Santo el que traiga a la gente. Necesito que todo el que pueda, todo el que pueda, y la gente de atrás también. Porque parece que como que la verja, como que aquello es el atrio y yo estoy en lugar santo y para aquí está el santo. ¡No, no! Esto es un lugar y todos estamos componiendo. Los de atrás, los de aquí y los de todos. Quiero que todo el que pueda se ponga de pie porque vamos a hacer algo. Vamos a adorar un momento. Vamos a adorar todo el pueblo. Podéis ir cantando algún corito así, ¿vale? y ahora yo no voy, hoy vuelvo a repetir, no voy a insistir mucho. Solamente quiero decirte el que se apartó, el pródigo, la pródiga, el que cayó, el que quiera recibir a Cristo, el hogar que está sufriendo ataques del diablo, el hogar que está siendo azotado y está a punto de romperse, el matrimonio que está un pelo de desquebrajarse, el joven que ha pensado tantas cosas en su mente, incluso de intentar acabar con su vida, tirarse en el mundo, hacer una locura, gente que está desesperada, amargada, gente que está deprimida, gente que está oprimida, gente que está depresiva, gente que tiene tormento. Hoy el Señor te da la oportunidad de que te acerques y si estás enfermo o tienes aflicción o tienes cadenas o estás perdido o perdida, hoy está aquí el altar de la gracia abierto y el altar del perdón para ti porque en él hay solución y esto quiero repetirlo y que la iglesia si lo cree lo confirma, en Cristo hay solución para ti y para tu casa. Así que todo el mundo cierra sus ojos, levanta sus manos y ya ahora, desde ahora, empiecen a venir las personas que quieren reconciliarse, las que desean liberarse, la gente que quiere quitar la amargura de su casa y de su alma, el matrimonio que está hundido, el hombre que ha fallado y ha pecado, empiecen a venir la gente, empiecen a venir la gente, hombres, mujeres, jóvenes, adelante, en el nombre de Jesús, 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 vengan, acérquense, vamos a dejar el altar, la gente está orando, dejar el Espíritu Santo que trabaje, dejar el Espíritu Santo que trabaje, dejar el Espíritu Santo que trabaje, ese corito suena suave para todo, se abre el altar, aleluya, aleluya, todo el mundo está orando, no lo mataron, se entregó primero, quien va a ser el primer valiente, o la primera valiente que va a romper, el miedo y la vergüenza, quien va a ser, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pero Él perdona, llegó la hora de Jesús, dejo abierto el altar de Dios, la sangre de Cristo, limpia, la sangre vive, santo, santo, reina, santo en las alturas, santo en el pesebre, santo, santo el trago, acércate, 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 el Dios o de Dios, tenemos un matrimonio, un hogar, que ya ha roto, ha roto el miedo, y ahora a partir de ahora, ya va a empezar a venir la juventud, va a empezar a venir la gente, va a empezar a venir las mujeres, los hombres, adelante, adelante, va a ir pasando, ir pasando, adelante, 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo! ¿Cuántos quieren hacer una oración especial para que el Señor toque los corazones, que salve gente, que restaure, que haga señales y milagros? ¿Cuántos quieren orar conmigo? Miren, alrededor de este lugar, yo sé que muchos van a decir, este gitano está loco, doy mi palabra, lo digo como que te estoy viendo aquí, rodeado de este lugar, está lleno de ángeles que Dios ha mandado para que hoy podamos celebrar este culto y los demonios hoy están sacados de esta esfera. Los demonios están hoy apartados y atados. ¿Cuántos quieren levantar su mano y llorar para que Dios convenza y Dios traiga? Ya hay un grupo de gente que ha merecido la pena hacer todo lo que hemos hecho por esta gente que el Señor hoy ha tocado y ha salvado. Levanta tu mano conmigo, en el nombre de Jesús. Te oramos, te oramos tu iglesia, tu pueblo, para que toques los corazones, para que toquen los hogares. Hay gente necesitada. Por favor, por favor, los siervos, un grupo de siervos. Ayúdala, ayúdala, ayúdala. Bendito ser que viene y en el nombre del Señor benditas las naciones. Bendito ser que viene y en el nombre del Señor benditas las naciones. Bendito ser que viene y en el nombre del Señor benditas las naciones que te aclama el Salvador. Bendito ser que viene y en el nombre del Señor benditas las naciones que te aclama el Salvador. Bendito ser que viene y en el nombre del Señor benditas las naciones que te aclama el Salvador. Bendito ser que viene y en el nombre del Señor benditas las naciones que te aclama el Salvador. Tus obras de santo y infinito amor Te regastas por tus ojos En el que no me adoran Adórenme 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Gloria! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y encerca a aquel que tú esperas dé Y adorás y encerca a aquel que tú esperas Y todos lo verán como rey y en las nubes volverás Adonado en poder y autoridad ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Díselo! ¡Oh! 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 ¡A gloria! ¡Volverá! ¡Colorando el poder y la autoridad! ¡En conredado libero reinará! Y toda lengua confesará ¡En todo el mundo reinar! ¡Todas rodillas se obrarán ¡A entre rey y rey! ¡Y toda lengua confesará ¡En todo el mundo reinará! ¡Todas rodillas se obrarán ¡A entre rey y rey! ¡Escuchen ahora! ¡Dice la Biblia! Y yo vi el cielo abierto y a uno que apareció montado en un caballo blanco trae las ropas teñidas de sangre trae tres títulos y un nombre secreto que solamente él conoce el primer título fiel y verdadero el segundo título verbo de Dios el tercer título rey de rey de reyes Señor de todos los señores Él viene para regir las naciones con vara de hierro una espada una espada sale de su boca la acompañan los miles de ángeles que están a su alrededor tengo una noticia que darte dice la palabra de Dios en filipenses y toda rodilla que hay en el cielo en la tierra y debajo de la tierra toda rodilla se doblegará y toda boca confesará Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre me acompañas ahora tengo que ver un día a todos los testigos de Jehová de rodillas confesando con su boca Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre tengo que ver un día a todo el mundo judío a todo el mundo musulmán a todo el mundo hebreo tengo que ver un día a todos los satanistas a todos los que prendían a brujería a todos los populistas a todos los ateos a todos los asesinos a todos los criminales tengo que ver un día de rodillas y confesando con su boca Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre y las potestades y almas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No ha prevalecido ha caído el enemigo el infierno ha perdido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No ha prevalecido ni las potestades ni almas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No ha prevalecido ha caído el enemigo que mi cielo no ha perdido ¿Quién podrá? ¡Aleluya! Vamos vamos a dar cinco minutos vamos a dar cinco minutos porque quizás haya alguna indecisa o algún indeciso alguien que se ha quedado con las ganas el altar sigue abierto la gracia sigue abierto cantaba el coro han caído el enemigo ¿Me escucháis? los principados los principados y potestades han sido derrotados ¿Me permitís un detalle para vosotros que os va a hacer mucho bien y también por la iglesia? ¿Qué es lo que haría Jesús en la cruz en la exhibición de todos los principados y todas las potestades que las humillodas avergonzó y las exhibió triunfando sobre ellos en la cruz ¿Qué clase de parís le daría a Satanás y a sus demonios? que cuando él se iba a ir dijo a sus siervos y a su iglesia si encontráis algún demonio no hace falta que yo vaya mencionarle mi nombre que cuando escuche mi nombre se irá la iglesia tiene autoridad en el nombre de Jesús vamos a dejar os he dicho cinco minutos y ya a ver no se suele hacer pero si se hace es por algo así que un trocito la iglesia adora cinco minutos el altar abierto y si hay algún joven alguna mujer algún hombre algún matrimonio algún hogar alguien que necesita lo que necesites te acercas y en estos cinco minutos oramos se abre el altar del perdón vamos chicos se abre el altar del perdón se abre el altar del perdón el templo y preparado y la amparante en vida está la tierra está creando por el que vino y que el venta ven 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 decías ven que tu pueblo te espera que tu pueblo te espera está bien para el altar ven 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 decías ven que tu pueblo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 usar unas frases, dar gracias a Dios por haberme traído, por haber estado y darme Dios la rica oportunidad de entre medio de los instrumentos que Dios tiene, que también Dios me haya hecho un hueco en este lugar para poder servir a Dios y ver el resultado que aquí ha habido. Quiero anunciar, yo ya me voy, pero quiero terminar como hemos empezado. Quiero anunciar una derrota y una victoria. Lo voy a repetir. Quiero anunciar una derrota y una victoria. La derrota es de Satanás y todos sus demonios. Lo quiero hoy proclamar. Proclamo la derrota de Satanás y todos sus demonios. Y proclamo una victoria. La victoria de Jesucristo y de su iglesia. Así que, Iglesia de Villaverde, miembros de alrededores, hermanos que estáis, me despido de vosotros. Recibís un fuerte abrazo. Este fuerte beso. Dios los bendiga.